¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercer episodio de Apuntes de Periodismo. Yo soy Juan Carlos Sánchez y me acompaña Michelle Estrada. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Juan Carlos. Acá siempre con un poquito de trabajo nada más. Yo me imagino que tú también. Y la verdad ahorita nos estamos riendo porque llevamos una hora de retraso. Pequeños problemas técnicos en donde nadie tuvo la culpa. Nadie le echó la culpa a nadie más. Todos sabíamos. Es solo la tecnología, el equipo que no funciona. Es el equipo. Es el equipo. Oye Michelle, a ver, ¿qué te parece si después de este pequeño breviario chacotero? Te presentamos el tema. ¿Te late? Me late. A ver. Tiene que ver con contenido y tiene que ver con redes. Sí. A ver, tenemos dos vertientes sobre la información que los medios producen para redes sociales y la información que de por sí los usuarios se encuentran en redes sociales. Y me llamó hace rato la atención mucho esa... No, fíjate, después de tantos años en el oficio, no me... No tenía yo presente esta frase que dijiste, ¿cómo decía? Información no es lo mismo que noticia. Información no es igual a noticia, ¿no? Y justamente... Y bueno, me he encontrado también gente que a todo le dice reportaje, ¿no? O a todo le dice artículo. Artículo, sí. No le vamos a exigir a la gente que sepa diferenciar entre géneros periodísticos, ¿no? Pero sí, por ejemplo, decirle, fomentarle que información no es lo mismo que noticia. Y justamente que la desinformación... De hecho, por ejemplo, yo... Desinformación no es lo mismo que fake news. Y este... Y yo muchas veces le digo a la gente, no utilices el término fake news por... Por cosas que ahorita no vamos a contar en el... En este... Ese podría ser otro episodio, de hecho. Pero mira, este... El contenido que producen los medios de comunicación para las redes sociales, que no siempre estamos como en la misma... En la misma sintonía, ¿no? Como que cada quien de pronto dice, este... Esta red... Como... Como decías tú en un programa, ¿no? Este... Se creen arriba de las redes sociales, como soy... Son demasiado... Este... Yo soy demasiado más bien para esas redes sociales. Y además, ¿Cómo podemos... Priorizar o... O establecer cómo y para qué vamos a publicar los medios de comunicación en las redes sociales? No sé tú qué opinas, pero... Por ejemplo, para mí las redes sociales sí son evidentemente para interactuar con la audiencia, pero también son como el equivalente... O sea, son... Son la distribución de nuestra propia información. Y entonces sí son el equivalente... A lo mejor al señor vocero... De hace... 30 años... Incluso ahora mismo. A ese señor vocero... Este... Que decía extra, extra... Lleve las noticias... Y ofrecía el... 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 El ejemplar, ¿no? Y entonces si había un vocero muy creativo para anunciar sus periódicos y que los vendiera, pues hasta a lo mejor le hacían un reportaje o lo... Lo... Lo felicitaban y todo, pero ahora los... Este... Las personas encargadas de publicar y de distribuir las noticias en las... Este... En las redes sociales de pronto caen en un... En una situación en la... En la que exageran o... O... No usan bien el lenguaje con tal de llamar la atención. Y... Y es diferente, ¿no? O sea, no... No debería ser así. No sé tú... ¿Tú qué opinas? Como... Por ejemplo, vamos a hablar de los copies que utilizan los medios de comunicación para llamar la atención. Sí, pues... De eso yo he tenido muchas críticas por muchos años porque... Aquí, por ejemplo, tengo que hablar de Puerto Rico, que es el entorno que mejor conozco. Y sí... Se dio una tendencia hace varios años cuando los periódicos impresos, las emisoras de radio y televisoras empezaron a mirar a la red y a usar con más... Quizás con más estrategia o implementar alguna estrategia porque al principio era solamente compartir enlaces. Pero cuando se empieza un poco a definir esa estrategia, sí llegó una etapa en que mientras más sensacionalista o morboso o quizás incluso el misleading, el tú poner un conjunto de palabras que te hace interpretar una cosa o llegar a una conclusión y no tiene nada que ver la noticia con eso. Y entonces, pues, incurrir mucho en el misleading y en eso mismo, en llamar la atención con una frase o un conjunto de palabras y resulta que la noticia no tiene nada que ver con eso, o va por otra línea. Eso se implementó en Puerto Rico con mucho arraigo. Periódicos impresos de prestigio lo empezaron a hacer y todavía el día de hoy lo hacen. Y eso apenas... Y medios de todo tipo. Apenas lo denuncié. Fíjate que aquí en México existe una revista que siempre fue como ese balance incluso a lo mejor entre lo que... Como tuvimos un partido político toda la vida, 70 años en el poder, que era el PRI, entonces surgió de pronto una revista que se llamaba Proceso. Bueno, se llama, todavía existe. Y entonces, este... Siempre ellos fueron como el balance, como la crítica, eran un medio de izquierda y todo el rollo. Eso, los valores o los objetivos por los que nacieron y para los que nacieron ya los perdieron, evidentemente. Y justamente ahorita que dices eso, tendrá unas tres, cuatro semanas que saque unas capturas de pantalla y denuncie porque... En redes, porque justamente titularon con un... Con una cosa y en las... Este... Y ya en la... Este... En la... Cuando tú le dabas click, era otra... Este... Cambiaban mucho el sentido, el contexto. Además, a mí no me gusta... Y creo que es incorrecto, de hecho, no es un asunto de estilo. Cuando los medios utilizan este... El... Habría, diría, ¿no? O sea, dejando la posibilidad, ¿no? Que sobre todo lo utilizan mucho más en deportes. Yo creo que ese es un gran error porque el periodismo debe ser de precisión. Y entonces, cuando cometen el misleading, que ponen en el copio una cosa o lo dejan dudoso con tal de que la gente le dé... Eso es... Esa es una falta, este... Muy grave, ¿no? Dentro de los medios de... De... De periodísticos. Sí, pero fíjate que yo... Bueno, yo me debato entre pensar si... Si... Cuánto daño puede hacer en que la persona... Que nosotros leímos las noticias. Entonces, pero es... Pero esa no es la norma. En muchas... No sé cómo está la lectoría allá en... En México. Pero muchas... Acá en Puerto Rico se quedan en el título y en el copio. Entonces, si ya le diste una información irrónea, dudosa o quizás no corroborada o media... Media rara, en ese copio la gente no entró al enlace nunca para leer nada. O cuidado que le entró, pero leyó solamente el primer párrafo y el segundo. Y no... Y no se informó completamente. Entonces, ya se llevó una idea y empieza a opinar y a generar a su vez comentarios. Exacto. Quizás con una información que... Que está imprecisa o errónea. Mira, por ejemplo... Que se inflamó a propósito para llamar la atención. Exacto. Fíjate, por ejemplo, ahorita los titulares que tienen mucho que ver con las vacunas, por ejemplo. Cuando una persona... O sea, que en lugar de decir 99.9% de la población que se ha vacunado ha resultado beneficiada o efectiva... No. A destacar la una o dos personas que tuvieron alguna complicación, ¿no? Pero ya encontré la imagen, por ejemplo, dice... Falle... Fíjate, es muy grave esto. Fallece mujer de 78 años tras recibir la vacuna de Pfizer y Biotech. Ese es el titular. Y la entradilla dice... Una mujer de 78 años de edad murió minutos después de recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollado por Pfizer y Biotech. O sea, es el mismo nada más que con más palabras. Y en el primer párrafo decía, este... Por el momento no se ha establecido que la muerte y la vacuna tengan alguna relación. Sí. O sea, no saben incluso si es casualidad que... Porque se murió atropellada, ¿no? O sea, mueren mujeres intentando atropellar... Güey, pero mientras ya, este... O a lo mejor la señora... Pero le habían puesto la vacuna y hay que resaltar eso. Que se murió después de vacunarse. O sea, ellos se van a proteger diciendo... No, nada más dijimos que se murió después de haber recibido la vacuna. Pero no dijimos en el título que tenía que ver... Güey, o sea, somos adultos, cabrón. No me vengas con chingaderas, ¿no? O sea, y el otro, fíjate... Era un titular de otro medio que se llama ADN-40. Pero, este... Es que ahorita nada más encuentro una de las dos capturas. Pero decía algo así como... Viene un asteroide que destruirá, este... Toda la vida en la Tierra, ¿no? Pero en una de las partes dice... Un asteroide gigante cambió su curso hacia la Tierra. Llegará este 2021. Pero después ya decían... Bueno, eso si es que no se desintegra... Mira, ahorita ya no me acuerdo bien... Pero igual modificaban. O sea, ya no era seguro. Entonces... Ya no íbamos a morir por el asteroide. Ya no íbamos a morir. Entonces, sí es muy grave, ¿no? Cuando empiezan a crear ese tipo de contenido así. Y nos demeritan a los demás. Hay, por ejemplo, otra... Otra tendencia. Y es a... Nosotros que generamos contenido en un periódico. Somos periódicos bona fide. Queremos que lean. Y necesitamos que entren a leer nuestras historias. Necesitamos ese click. Necesitamos que estén, ¿verdad? 30 segundos, un minuto, varios minutos navegando nuestro portal para nosotros poder tener ganancias. Y que la gente pueda consumir el contenido, ¿verdad? Nosotros buscamos eso. Y tenemos que crear un balance a la hora de escribir esos copies. Entre yo dar una información necesaria que llame la atención de la gente. Pero no darla toda. Porque si también le das toda la noticia en el copy, nunca va a entrar en el enlace. Pero sí, hay, por ejemplo, acá... También fue parte de esa tendencia a... Mira en qué pueblo ocurrió tal cosa. O esta persona... Este famoso esto, esto y aquello. Conoce quién fue. Y entonces, el abusando del mira. Averigua. Chequea. Y entonces, pues, te dejan realmente como en el aire. Dándote unos keywords, tratando de llamarte la atención un artista famoso, un político, un... Y a ver si tú ves en trágica. O siete razones. Pero entonces no hay una información de valor. Exacto. No hay una información de valor que realmente tú digas, yo parto de aquí y entonces quiero saber más. Voy a entrar al enlace. ¿Y qué tiene que ver con esto que planteabas, no? O sea, ponen información y la disfrazan como si fuera periodismo, como si fuera noticia. Entonces, haciendo eso, confunden a la audiencia y entonces, de pronto, ya todos los medios que publicamos en internet somos iguales, ¿no? Ya no hay diferencias y entonces, si de repente salen los tips de las siete razones por las que pasó esto o aquello, la número cinco te sorprenderá. Cosas así. Y entonces dices, a ver, eso es información, pero no es noticia. Exacto. Entonces, no hay que combinar y echar en todo una misma canasta. De hecho, los que caen mucho también en eso son los medios que son tradicionales y sacaron su versión web. No sé qué opinas. O sea, que esos son los que más tienden a hacer ese tipo de prácticas. O sea, por lo menos aquí en México yo siento que sí. También hay medios, vamos a decirlo así, medios nativos digitales que también hacen eso, pero son medios de información, no son medios periodísticos. Y si, no sé cómo hacer para, o cómo proponer para que la gente sepa diferenciar en que no. Uno son medios de información y puede ser información basura o desinformación. Y otros son medios periodísticos, ¿no? Eso también puede ser. Bueno, eso es algo que acá, sí, de hecho, en la frase de información no es igual a noticia, yo la uso desde el 2018 para acá, porque en el 2018 nosotros creamos Voces del Sur Cospis, un foro con unos amigos nuestros que trabajan en radio. Precisamente lo hicimos en una librería y fue mucha gente, incluyendo personas que manejaban, en ese momento manejaban páginas de desinformación. Y se formó como un paredón, como que fueron allí a ver qué íbamos a decir los periodistas para atacarnos. Y fue interesante porque ellos defendían a ultranza que ellos hacen periodismo, que ellos dan noticias, pero cuando tú miras a ver el contenido, ni es corroborado, ni pasó por un filtro, ni un periodista lo evaluó. Entonces, pues, como te comentaba en la preproducción, yo ato mucho este contenido también, quizás no de medios oficiales. Y ya hemos hablado y estipulado, hay medios oficiales, como tú dices, yo veo la tendencia en Puerto Rico también de que son medios periódicos de mucho tiempo, emisoras de radio que emigraron. Y lo que hacen es compartir un contenido, como decimos acá, a duras penas, sin estrategia, sin pensarlo mucho. Y pues, quizás encontraron como una salida fácil hacerlo de esta manera. Pero así hay unos medios que se han creado para, que son foros propiamente de internet, ya sea páginas de Facebook, cuentas de Instagram, blogs, etc. Y entonces recogen información de un montón de fuentes, sin filtrarla, sin evaluarla, sin discriminarla, como hablábamos en podcast pasado. Y la zumban por ahí para allá, y la publican tal cual, y después no se hacen responsables incluso tampoco de lo que pase como consecuencia de la publicación. Y mucho de ese ruido que hay en internet y que tenemos en redes sociales se debe a ese contenido que está ahí. Que hay información muy buena, yo no digo que los periodistas son los únicos que publican y comparten buena información, por supuesto que no, hay un montón de información valiosa, pero no todo es periodístico. Y no todo de eso es noticioso. Entonces, pues sí, tenemos que empezar a establecer esa diferencia, pero yo pienso que tenemos que hacerlo desde la academia y no se está haciendo. Por ejemplo, en las universidades donde yo trabajé y de las que tengo conocimiento, no se da tal cosa como un curso de literacia de medios, o de cómo consumir medios de prensa y medios de comunicación, eso no pasa. Mira, por ejemplo, ahorita que estaba, que incluso recordamos a Elmo, este, aquí en México, se acaba de, acaba de publicarse, después de que desde hace un mes se, se dio a conocer, ayer o antier, se dio, se entró en vigor la nueva ley de cinematografía. Y entonces el actor que hace la voz de Elmo, que ahorita estoy tratando de, ya lo encontré, pero no veo su nombre. Ah, bueno, este, el, 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 el personaje que hace, el señor que hace ese, ese, esa, esa voz en español, igual que muchos otros más, eh, Lalo Garza se llama. Eh, hizo una, hizo una declaración muy tonta. Mucha gente interpretó que lo que la nueva ley de cinematografía tenía era que, este, se prohibía el doblaje en México. Y no está prohibido el doblaje en México. Después dijeron, no, es que se prohíbe el doblaje en cines. No, tampoco. La, la ley, para empezar, está bastante compleja, como para sacar luego, luego de que se publicó un, un, este, un juicio. Y además las partes en las que ellos se estaban refiriendo no eran las modificadas, sino las partes referenciadas desde, de una ley previa que se estableció en 1992. Entonces, el, fíjate el ejercicio tan, tan tonto, tan torpe que hace. Mucha gente lo sigue y lo respeta porque, este, por los personajes a los que ha doblado, ¿no? Y, y muchos actores de doblaje también lo, lo consideran como una institución. Entonces, él dice, a ver, saca un video en TikTok diciendo, a ver, muchos me han preguntado sobre la nueva ley de cinematografía, que si es verdad que el doblaje en México está prohibido y no sé qué. Y aquí les va, porque aquí justamente tengo la ley y se las voy a leer. Bla, 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 bla. La ley completa dice la parte clave, de hecho, de, que dice, por ejemplo, las películas para niños sí podrán ser, este, dobladas al español, no sé qué. Y, y entonces bota el teléfono y dice, conclusión, sí está prohibido el doblaje en México en los cines. Güey, lo acabas de leer, cabrón, y lo dices así. Y entonces, a mí me da coraje porque entonces, por ejemplo, yo tengo una exalumna que me dijo, pues yo ya no voy a estudiar mi curso de doblaje porque, este, pues ya va a estar prohibido. Y le digo, no, y entonces le empecé a dar muchas, este, notas al respecto. Dije, no, no está prohibido, no te desalimes. Pero entonces este vato que publica muchas cosas en redes sociales, que adquiere cierto tipo de, de credibilidad por su, este, por su actividad. Claro. Se mete a un tema que no domina por dos razones. Primero, porque no lee. Nunca. Es actor de doblaje. Y si lee, no entendió. No tiene comprensión de lectura. Exactamente. El día que lee, no, no comprende. Después, luego, lean libros, sí, está bien, me encanta que sí se lean El Quijote, Principito, y luego García Márquez, y lo presuman en red, órale, sí. Pero también lean noticias porque están desactualizados. Y eso se ve. Se ve porque no saben interpretar una ley que están leyendo en las noticias, y cuando se meten a la página original, tampoco. Y además se nota que nunca ha leído una fregada noticia porque no sabe. Él se dedica al doblaje desde hace décadas, o sea, desde hace 20 años cuando menos, ¿no? A lo mejor más. La neta, no sigo su carrera para establecer una fecha. Pero bueno, se dedica hace mucho. Y él ya ejercía con una ley de 1992, eso es a lo que quiero llegar. No estaba enterado de cómo estaba la ley, y por ende no sabe que ahorita, en estricto sentido, lo que le estaba preocupando no se estaba modificando. O sea, entonces... Sí. ¿Por qué? Entonces un día decide que va a entrar a leer una noticia y no la interpreta de la manera adecuada, y entonces imagínate cuánta gente se fue con la finta a causa de lo que él dijo. Porque tiene millones. Sí, esa es la tragedia, claro. Y luego no asume responsabilidad, me imagino, como tanta gente. Claro. Que luego, de hecho, porque acá pasa con muchas páginas. Sí, porque entonces se roban, se apropian, el nombre que le quieras poner, de información que incluso publica en otros medios. A este que está publicando no le consta, no tiene la fuente primaria de información, pero se la copió porque le pareció llamativo que podía tener clics, engagement, y de generar conversación en redes, y la republica, y luego cuando resulta que era falsa, que no era así, o que lo transversaron, ya dijo, no, o no dice nada, o dice, no, pero es que fulano o fulana, o aquel lo publicó de esta manera, y yo solamente lo reproduje. Entonces quieren zapatearse. Zapatear. Cuando no tienen, o sea, no, no, tienes que asumir tu responsabilidad, y aquí, bueno, como también muchos de esos perfiles son anónimos, pues, ¿a quién uno le va a reclamar? Bueno, el otro día nos pasó, ahorita que hablabas de las vacunas, el proceso de vacunación en Puerto Rico no ha sido como que tan bueno como debería, o no ha sido tan responsable, ha habido lentitud, ha habido gente que se ha, se han establecido unas fases por el gobierno, primero los adultos mayores de 65 años, ¿verdad? Porque los viejitos son los que más estaban muriendo de COVID, el personal de la salud, etc. Y luego han ido, pues, aumentando, bajando la edad para que gente más joven se vacune, los maestros y las maestras, los estudiantes, etc. Pues, hicieron un evento de vacunación masiva el otro día en Ponce, que es el municipio donde yo nací, y queda al lado de mi casa, y se anunció por el Departamento de Salud de Puerto Rico que era para estas personas, y se definió para qué personas, y que había que sacar cita previa. Allí llegó, eso fue un sábado, llegó miles de personas a querer ser vacunadas, sin cita, solamente porque vieron en redes que la vacunación era para todo el mundo. Entonces, yo tuve que decir, bueno, pero había gente indignada, incluso amigos míos que estaban indignados de por qué esta gente la trataron mal, la sacaron de la fila, o por qué no se vacunaron, pero por qué la desorganización. Y yo, bueno, pero ¿cuál fue tu fuente de información? Porque el Estado, el gobierno, y no es que yo esté defendiendo al gobierno, ¿verdad? Eso nunca lo voy a hacer, pero uno cita la información que se divulgó, y ellos dijeron, había que tener cita, y era para este grupo de personas en particular. Si allí llegó gente sin cita, y llegó gente joven, había gente joven de 30, 40 años que todavía no le toca vacunarse. Pero es que, ¿en dónde se ha visto? En todos los países, primero se están vacunando las personas mayores de 60 años, que hacen ahí los de 30, que no jodan también. Primero, que no estás en el grupo y lo sabes. Y segundo, que no tienes cita y lo sabes también. Entonces, ¿por qué te fuiste a meter a la fila? Pues bueno, no puedes estar acusando al gobierno de que tiene desorganización, que la tiene, podemos criticar su proceso y su logística, pero en este caso no había razón para eso. Entonces, ese pandemonium que se formó allí no era culpa del gobierno. Entonces, dicen, no, es que se dijo, se dijo desde ayer. Pues dijo, ¿quién? Dime cuál fue tu fuente. Pues ni saben, porque lo vieron por allí, ni les interesó dónde lo vieron, ni quién lo dijo, ni si era verdad o no. ¿Verdad? Entonces, es muy peligroso cuando lo hacen, y de hecho, ocurre en ese proceso de desinformación medios oficiales, medios bona fide, que llevan años de trayectoria. Tradicionales, digamos. Tradicionales, y la realidad es que es muy lamentable, porque nosotros, o sea, pero son medios masivos, son miles de personas que te están leyendo, potencialmente, y que ese mensaje puede llegar a lugares que tú no te imaginas, y no puede ser tan fácil como que, perdón, ¿verdad? Mala mía, como decimos acá. Me equivoqué. My mistake. My bad. Sí. No, no puede ser eso. No, entonces, un poco tratando de entender, ¿verdad? De que pudiéramos redondear. Sí es necesario que los medios creemos, creemos estrategia para las redes, pero que como parte de esa estrategia no haya mala intención. Sí queremos el click, sí queremos conversación, sí queremos engagement, pero no puede ser a costa de engañar a la gente. O sea, eso no puede, no debe ser un valor. Y, y, y porque a lo mejor, a ver, los medios también, este, van a ser empresas de dos tipos, ¿no? Pueden ser medios, empresas lucrativas, o empresas no lucrativas. Y en el caso de las lucrativas, pues hay, hay maneras de lucrar, ¿no? O sea, también deberemos estar, eh, autorregulados cuando menos en decir, a ver, no te estés pasando de listo, no te estés pasando de chistoso, porque justamente, ahí es donde, yo creo que, más que un, más que cualquier otra profesión, la periodística, o la de producción de contenidos, en general, si tú quieres, producción de información, es, es una, muy, una profesión muy peligrosa, porque, el, el, el objetivo, de una publicación, puede tener, intereses súper superficiales, o banales, pero no todo mundo, uno lo va a tomar así, no todo mundo va a entender, tiene el mismo nivel de comprensión lectora, o no, porque no tiene las mismas herramientas, no tuvo, no, no, no nada más por desidia, a lo mejor, como este menso del, del actor, ¿no? pero, porque, porque él de que tiene, es más, hay un movimiento aquí en México, de, de locutores y de actores, que están muy molestos, porque ya no se exige una licencia, y pasar un examen, a los locutores, antes sí, antes aquí para tener, para ser locutor, para salir a decir cosas, a la, en la televisión, o en la radio, tenías que pasar por un, este, examen, que te otorgaba la Secretaría de Gobernación, y, y te daban una licencia, si lo pasabas, ya no, él es de los que se ha quejado de eso, y wey, ve lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tú tampoco sabes interpretar, pero entonces te digo, a lo mejor no es de mala fe, ¿no? Pero es muy peligroso, porque como vas a las masas, este, de pronto, se puede maximizar algo, como, este, tengo ahí un libro de, Richard Kapuscinski, que se llama, la guerra del fútbol, que gracias a como los medios, trataron un partido, imagínate, como los medios, trataron y dieron, información post, un partido de fútbol, entre las elecciones de, ay, de Honduras, y no me acuerdo cual, de El Salvador, se armaron los chingadazos, o sea, y fue una guerra, que duró tres, cuatro días, pero a causa de como, todo el mundo, porque aparte, imagínate, pierde, este, este, termina el partido, no me acuerdo cual de las dos elecciones, honestamente no me acuerdo, cual de las dos elecciones perdió, y entonces una chica, este, se suicida, y los titulares salen, con que, por el partido, se suicidó, y entonces eso, enardece, y, no manches, terrible, a lo mejor, de, de X o de Y, de, este, de Y detalles del, del libro, este, no me estoy acordando bien, porque lo leí hace como 15 años, pero, este, pero la idea es esa, o sea, la guerra del fútbol, justamente por como los medios maltrataron una información, y, y no se responsabilizaron, ¿no? O sea, no hay, no hay personas a las que les puedes decir, hey, tú dijiste mal esto, este pedo se, se volvió loco, porque tú dijiste mal esta cosa, ¿no? Y no, no hay esa responsabilidad, o sea, esa, esa creación de la desinformación, de, no sé, el debate está en que si internet debería estar regulado o no, o los medios o eso, pero yo digo que, bueno, las personas de alguna manera sí deberían estar, este, ateniéndose a las consecuencias de lo que están publicando, diciendo, porque no se vale disfrazarlo de periodismo, ¿no? Como estos que decías. Sí, no, y no solo eso, que la audiencia también asuma su responsabilidad, que es lo que yo siempre digo, y lo hemos conversado nosotros en, en otro foro, la audiencia tiene que asumir su propia responsabilidad, era lo que yo le decía al amigo mío que estaba molesto por lo de la vacunación, pues bueno, tú dime dónde tuviste la información, ah, no sabes dónde, pues entonces, empieza a analizar por qué tú no sabes dónde, ¿verdad? O si a ti te preocupa dónde tú te informas, quién te, ¿verdad? De dónde tú sacas la información, importante, porque banalidades, consumimos todos información, vamos, nos hace falta entretenimiento, claro que sí, No es que te la crees. Sí, pero una cosa, pero tenemos que estar claros, cuál es tu fuente de información, y qué objetivo tiene cada, cada cosa que tú estás consumiendo, pues el entretenimiento tiene su objetivo, el chisme, si te gusta consumirlo, pues vamos, consúmelo, pero sabiendo lo que es, y sabiendo que eso, no es información corroborada, etcétera, y que tú no vas a tomar decisiones importantes en tu vida, basándote en, en lo que te diga cualquiera en redes. Sí, es ganas de hacerse tonto, ¿no? También, o sea, a ver, si tú te estás dando cuenta que, que este medio está publicando, puras notas de, que tal persona se operó, que la pareja ya está metida en un escándalo, y de repente te dan ese tipo de información, algo anda mal, ¿no? O sea, es un medio que no se está preocupando por, darte, este, información certera, sino para fomentar tu morbo, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, yo, yo tengo que ser, sí, como periodista, pues obviamente que quiero que, que haya mejor calidad en los contenidos, no es una cosa que se aprende de la noche a la mañana, hay que tener, ponerse a pensar, tener creatividad, tener reuniones editoriales, a ver cómo uno va a mover los contenidos en nuestros contenidos, sobre todo no la nota del día, los contenidos especiales que uno crea, los reportajes, etcétera, hay que ponerse a pensarlo, ¿verdad? Y hay gente que tiene talento para eso, uno tiene que identificar también a quien uno puede agregar al equipo, que pueda aportar ideas, y que no se valga del chiste malo, o del morbo necesariamente, o de la estridencia para estar, este, tratando de conseguir clics. Así que eso, por una parte, y lo otro, la audiencia, siempre mi llamado es a que, a que, vamos, vamos a conocer cuáles son nuestras fuentes, a estar claros, a exigirle también, cuando es un medio que tú sigues, y que te ha gustado por mucho tiempo, y que tú lo lees, o consumes sus contenidos, y de repente, hace algo incorrecto, pues también, hacérselo saber, porque la audiencia tiene el poder de hacer eso, no estamos necesariamente llamando a un boicot, ni a que lo censuren, pero, pero sí decirle, mire, aquí, creo que lo hiciste mal, este, eres un buen medio, como para que caigas en ese tipo de práctica, y quizás eso les hace ver, en verdad, que ese no es el camino. Estoy de acuerdo, de hecho, ahorita no, no recuerdo bien, pero en, en alguna columna que he escrito, sí he puesto, al final, ¿no? Usted, lector, también tiene una gran responsabilidad, porque, este, usted está compartiendo, incluso, la audiencia tiene una gran responsabilidad, porque también la audiencia produce, es decir, ahorita estábamos hablando de medios, y a lo mejor de este actor, que lo podemos considerar dentro del grupo de los influencers, si tú quieres, de los youtubers, etcétera, etcétera, pero también, la audiencia produce contenido, y produce contenido con Morbo, y lo publica, y lo difunde, sin tener siquiera la certeza, de que lo que está viendo, porque por mucho que lo estés viendo, no sabes qué está pasando, ¿no? A lo mejor, están grabando, a una, lo voy a poner así, voy a hacerla maquiavélicamente, ¿no? Están grabando a una mujer, que le está pegando un puñetazo en la cara a un hombre, y entonces, graban esa parte, y entonces, lo publica el usuario, y dice, ya ven, como las mujeres, también, golpean a los hombres, y no sé qué, y todo el mundo se va a volcar sobre eso, y, ni siquiera el que grabó, y el que tenía el teléfono, fue capaz de darse cuenta, que previo a eso, el hombre, o sea, más bien la mujer se estaba defendiendo, porque el hombre le estaba, también, este, pero como nos encanta, pero como nos encanta este titular de hombres contra mujeres, y feminismo, y machismo, y la, y se tergiversan cosas, que unas son, a mí, no sé si allá en, este, en Puerto Rico, este, este, de moda, está establecido, pero aquí en México tenemos un término, bastante malvado, y tonto, y torpe, que se llama, que es feminazi. Ah, sí, sí lo usan. yo, yo una vez le puse a unos, este, alumnos un ejercicio de, porque uno de ellos, una, una chica lo mencionó, y yo les dije, necesito que me averigüen por qué un movimiento pro derechos humanos, que es el feminismo, está siendo comparado y fusionado en una misma palabra, con una ideología política que justamente hizo lo contrario, ¿no? Pisotear, boicotear, y tratar de eliminar a toda una, este, este, población, oprimiendo justamente sus derechos humanos, que eran los nazis, o sea, díganme por favor, y porque lo, lo oyen, lo repiten, se les hace popular, y este tipo, este ejemplo que yo te decía del video, de la mujer, o sea, reproducen ese tipo de, de estereotipos y de luchas, y, y este, sobre todo innecesarias, ¿no? Porque nada más, crean desinformación, hacen que la gente se vaya con la finta, y, y de pronto confunden, ¿no? Ponderan de manera inadecuada en la agenda mediática, lo que no debería, a ver, hay, hay una escasez de derechos humanos en este ámbito, en este ámbito, en este ámbito, y en este ámbito, y las víctimas a las que se le, las víctimas que alzan la voz, y que no están de acuerdo, y que se manifiestan en contra de esa violencia, a esas son a las que las cubren, a esas son a las que les dicen, mira, tú también, no, güey, pues es que me estoy defendiendo, o sea, también no, sí, porque pueden ser, este, feminista, LGBT, este, sobre, en términos de raza, en términos de, este, de países, ¿no? O sea, ahora resulta que por gracias a, a una agenda mal manejada de los medios de comunicación, ahora yo soy el victimario, no soy la víctima, ¿no? Si me estoy levantando, porque justamente ustedes no hacen nada, ¿no? Claro, y ya para cerrar, quizás para provocarle un poco de curiosidad, y si no han consumido medios en Puerto Rico, que entren a ver algunos titulares, nosotros en las últimas, bueno, los últimos meses, este año de pandemia, Puerto Rico nunca estuvo cerrado al turismo estadounidense, nosotros somos territorio estadounidense, y aunque, pues, muchos países de Europa, de Latinoamérica, y Suramérica, no podían, de Centro y Suramérica, no podían venir a Puerto Rico, porque tenían prohibiciones en sus países de viaje, se cancelaron vuelos internacionales, la gente de Estados Unidos siguió llegando a Puerto Rico sin ninguna dificultad, y pues nosotros acá también tenemos ciudadanía estadounidense, igualmente viajamos a Estados Unidos, pero a lo que voy para cerrar, porque es que pensé en ese ejemplo, hemos tenido, quizás se han convertido los turistas estadounidenses en llamativos y en noticias, por el comportamiento de algunos y algunas de ellas, haciendo escándalos en áreas, en la zona turística, no usando mascarilla, negándose a cumplir el toque de queda, entre otras medidas relacionadas al COVID, y entonces, pues han hecho titulares una y otra vez durante varios meses, pero en las últimas semanas eso se ha recrudecido, inclusive ha habido incidentes de violencia y demás, pero ¿qué pasa? empieza la gente y los medios tradicionales y los medios nativos digitales a empezar como un poco a perseguir turistas, y cuando ven físicamente que a alguien se le asemeja como un turista, o que su apariencia piensan que es un turista estadounidense, por como se ve, y por como, es que como se ve porque no le hablan, le empiezan a tomar fotos, sombrero y cámara, sí, por la ropa que usan, inclusive porque parte de lo que se les critica, es que andan en traje de baño, en la zona turística, en vez de ponerse ropa encima del traje de baño, pues solo en traje de baño, etcétera, y eso, alguna gente se ofende con eso, bueno, pero el caso es que los han estado retratando, y tomándoles videos, y pasa eso que mencionas del fuera de contexto, mira, este grupo de turistas, entonces se convierte como, ah, en el relajo de mira, ya llegaron a este pueblo, mira, ahora los turistas están en este otro pueblo, como si se hubieran ido de San Juan, a hacer una caravana, y vamos a ir a molestar a este pueblo, y el otro día me voy a ir a molestar, al otro, entonces ya lo han cogido, como a manera de relajo, pero la realidad es, que tú estás persiguiendo a alguien, lo estás retratando, y tomándole video, fuera de, y publicándolo, y no tienes ningún contexto, no sabes que estaba haciendo la persona, si efectivamente es un turista, o no es un turista, y entonces, no solamente la ciudadana de a pie, porque si lo hace cualquier persona, pues bueno, todo el mundo tiene un celular ahora inteligente, y lo va a publicar en sus redes, pero que lo reproduzca un medio de comunicación, es sumamente grave, y eso está pasando, porque en esas fotos, que reproducen, en esas fotos o videos, que reproducen los medios, ya como medios, este, tapan sus rostros, o también los exhiben, no, los exhiben, es que ese es parte del problema, entonces, ni siquiera fuiste a acercarte, le preguntarle, ¿usted es turista? ¿de dónde usted viene? ¿por qué usted está aquí? ¿por qué usted no tiene mascarilla? Porque si le interesara, entonces, hacer una denuncia, tú tendrías que ir donde la persona, preguntarle, mire, ¿por qué usted está aquí? Y si usted sabe que hay pandemia, y no tiene mascarilla puesta, y está establecido por el gobierno de Puerto Rico, que tiene que usarla, ¿por qué no la tiene? No los cuestionan, es cuestión de grabarlos, y los posteamos, que la gente les caiga arriba, y ya. Y igual, y es, o sea, no es turismo ni, ni de Estados Unidos, ni turismo de otra parte de la isla, sino, pues, o sea, pues así me gusta vestirme, güey, o sea, ¿cuál es el problema? Exacto. Y ya. Sí, o puertorriqueños y puertorriqueñas, que no quieren tampoco cumplir con la, con la ley, y entonces, pues bueno, no podemos estar tergiversando mensajes, y es muy peligroso, sobre todo, porque los estamos, de hecho, llegan a rayar en invadirle su privacidad, en la medida en que tú estás, como persiguiéndolo y grabándolo, sobre todo fuera de contexto, o sea, eso es un algo bien peligroso, pero nada, para el que quiera pasar, un poco enterarse, pueden ir a los medios de Puerto Rico, a leerlo. a que algo que ha pasado aquí, este, por ejemplo, en, en Puebla, es uno de los estados que tienen, este, pues un índice regular, digamos, este, me refiero más bien permanente, linchamientos, o sea, gente que, se han transmitido en vivo por Facebook, porque piensan, alguien dice, ellos son, este, secuestradores, o robachicos, y la gente los ha sacado de la, de los separos de la cárcel, del, de ahí, del, de la comisaría, vamos a decir, y este, los ha sacado y los ha quemado en la calle, y los ha transmitido en vivo, y no eran ni secuestradores, ni robachicos, ni nada, nada más, no, no eran personas de ese mismo lugar, y justamente los confunden, o los agreden, ¿no? Ayer, se acaban de salvar unas chavas, este, porque, ya, también de que las iban a linchar, porque según, robaban carros, y de pronto, alguien dijo, ¿cuál carro se estaban robando? No, pues el de, ¿cuál carro? No, 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 pues no, ninguno, y, y así, pero, imagínate, entonces, esa desinformación, y esa, ese dolo con lo que, con lo que algunas personas, este, trabajan, es, es súper peligroso, me parece, terrible, pues, o sea, es, son actos de terrorismo, yo siento, pero, y, 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 son muy graves, porque acaban con vidas, pues, vidas inocentes, finalmente, ¿no? Sí, y ya eso no tiene, eso sí que no tiene remedio, ya no, eso no hay en quien, no tiene vuelta atrás. Sí, pues bueno, Michelle, dejamos para la próxima, porque no podemos, no podemos agotarlo todo. Y hay que dejar de hablar. Bueno, nada más dinos tus redes sociales, y las de Voces del Sur. En Twitter, arroba Mestrada Torres, y Voces del Sur está en todas las redes, como arroba Voces del Sur PR. Órale, y a mí me encuentran como arroba Carlos Press, con doble S, como prensa en inglés, y a Poblarías, igual como arroba Poblarías, en todas las redes sociales, que se les antojen. Y, pues, no sé, les pedimos que se suscriban a nuestros respectivos canales de Facebook, de YouTube, de Twitter, de, ¿qué más? ¿Ya tienen TikTok o todavía no? Y también el podcast Apuntes de Periodismo en Spotify. Ah, exactamente, también suscríbanse a ese y compártanlo. Y bueno, habiendo dicho lo anterior, nos despedimos. Gracias, Michelle, nos vemos la próxima, el próximo episodio, iba a decir la próxima semana, pero no sabemos. No. Bueno, nos vemos. Chao.